Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información en la versión japonesa en este caso comentar un poquito pues que ya han puesto el ESA Desbardo subimos el vídeo pues hace unas cuantas horas de lo de la información que es bastante extensa, en este caso lo tenéis en un vídeo detallado todo y demás pero bueno lo vamos a comentar un poquito también, modo resumen porque puede ser algo interesante a lo mejor que todo eso que comentamos ayer pues nos llegue a la versión global pero bueno lo iremos viendo, lo iremos detallando todo en este vídeo y como os digo pues vamos a ver un poquito el ESA Desbardo en este caso lo tenemos por aquí, lo que sería la información que le han puesto por Twitter y demás y vamos a ver un poquito pues como queda el personaje, en este caso sería antes de transformar y este sería pues una vez transformado vamos a compararlo un poco pues como estaba antes a como lo han dejado ahora y a ver pues bueno, primeras impresiones evidentemente también me ha abierto el vídeo de Dokkan World que ha subido pues el ESA ya, no está le descargando ¿vale? pero como que ha hecho, no está le descargando, siempre lo suelo hacer y demás supongo que lo hará, lo modificará él mismo dentro del servidor privado y lo hará él mismo para que pueda funcionar ¿vale? pero bueno, como os digo, el personaje tiene de líder 170% aquí más 4 tanto para Revenge como para Guerrero que lo se baja antes tenía un 130% de vida y un 170% de ataque de defensa ¿vale? luego tenemos que aquí es gran incremento de defensa y causa daño inmenso antes era incremento de defensa y causa daño inmenso es decir, sigue estaqueando la defensa de manera infinita ¿vale? pero ahora mismo pues es gran incremento de defensa yo a lo mejor aquí le habría puesto algo más extra ¿no? a lo mejor incremento de ataque durante un turno ¿no? quizás pero bueno, o algo extra de stunear o algo pero bueno, dejámoslo así en que le han puesto eso en que le han incremento de ataque de defensa, perdón quien más 2 es 150% de estadísticas antes era un 120, o sea, le han puesto un 30% más ¿vale? luego adicionalmente 50% cuando atacamos esto no sé si lo teníamos antes no, esto no teníamos nada o sea, todo lo que vamos a ver ahora a continuación es nuevo 50% cuando atacamos, adicionalmente 20% de ataque hasta máximo de 100% y reduce el daño recibido un 10% hasta máximo de 50% es decir, un extra de 100% de ataque y un extra de un 50% de reducción de daño por cada guerrero de clase baja en el equipo ya empezamos con... es que no me gusta nada esto de guerrero de clase baja porque es que no... ahora lo vamos a ver a continuación gente es que no... es que guerrero de clase baja no... no hay nada, digamos, a día a día que se pueda usar dentro del meta quitando alguna que otra unidad puntual pero bueno adicionalmente tenemos 50% de ataque y ataque efectivo contra todos los tipos cuando hay un wicked bloodline enemigo lanza un ataque adicional que tiene alta oportunidad de compensación en un superataque cuando hay otro aliado de guerrero de clase baja atacando en el turno esto de la reducción no lo teníamos ¿vale? lo que sí que teníamos es ataque efectivo contra todos los tipos cuando hay un wicked bloodline lo del superataque adicional pues en este caso tampoco lo teníamos ¿no? alta oportunidad de lanzar un superataque adicional vale es que el problema es bastante grande es que guerrero de clase baja gente para que veáis un poco lo que es las unidades o sea está bardo y es que el esa del team bardo que está bien que yo creo que sería acompañante a lo mejor de él para ponerlo al lado este bardo ya con el esa se ha quedado un poquito atrás el Goku quizás a lo mejor ¿no? podría llegar a ser el caso de ponerlo en el turno o de incluirlo pero claro nos está condicionando mucho el hecho de llevar prácticamente casi todo para que tengamos un 50% de reducción de daño entonces meter a varias unidades de guerrero de clase baja este el esa este bardo este Goku el Goku pequeño el bardo este quizás si eh Turles pero es que no lo no lo termino yo de ver esto sinceramente pero bueno un extrañadido de más que si llevamos alguna que otra unidad por ejemplo este más este pues si nos llevamos a lo mejor un 20% de reducción de daño que bueno no está mal bueno vamos a seguir viendo gente esto es sin transformar vamos a verlo transformado ahora a continuación no me está gustando mucho lo que estoy leyendo pero bueno gran incremento de ataque y defensa durante un turno vale o sea una vez transformado tenemos esto gran incremento de ataque y defensa antes tenía pues incremento de ataque y defensa durante un turno y ahora pues le han puesto gran incremento causa daño inmenso al enemigo con Grayley Lower Defense vale prácticamente lo único que le han puesto es el gran incremento lo otro le han tocado por pasiva 180% de ataque y defensa aquí más 3 vale antes era 180% de ataque y ahí defensa 100% ahora lo han puesto pues equilibrado vale ataque efectivo contra todos los tipos esto lo tenía igualmente cuando enfrentamos un extreme clan ah mira pues le han quitado la de esa condición no es contra este clan o sea que es contra todos los tipos reducir el daño recibió un 80% un 18% vale lanza un ataque adicional que esto creo que lo tenía también reducir el daño un 18% vale durante 5 turnos la entera condicionalmente o sea durante 5 turnos y ahora es siempre vale ok lanza un ataque adicional que tiene gran oportunidad de competirse en superataque lanza un 100% o sea aparte tenemos un 100% de ataque cuando atacamos esto no sé si lo teníamos anteriormente también eh diría que no esto no lo tenemos no prácticamente si está cambiada la pasiva eh un poquito eh media oportunidad de son críticos media oportunidad de ataque enemigo incluir un superataque vale esto no tenía antes nada de evadir lo estoy viendo por aquí no tenía nada de evadir vale tiene cositas se transforma no está mal aquí más 3 y luego oportunidades de son críticos y alta oportunidad de evadir ataque enemigo incluir un superataque de un 18% y reduce el daño recibido de un 10% ah vale aquí está la condición de la otra reducción vale de un 18% durante 5 turnos a la inición del turno y lanza un superataque final que eh y todos los ataques son críticos cuando hay un aliado o sea un enemigo de Wicked Bloodline vale se le va a lo que es la condición de guerrero de clase baja gente pero claro es que volvemos a lo mismo transformado no termina de estar tan tan mal no lo veo que sea una unidad eh con esa increíblemente rota es decir puede estar bien pero es condicionante mucho lo de guerrero de clase baja vale no me termina de convencer mucho a mi pues llevando unidades de guerrero de clase baja eh no me termina a mi de convencer mucho esa condición que le han puesto pero bueno aquí viendo un poquito lo de lesa de bardo vamos a chequearlo un poco porque esto es de Dokkan Wall evidentemente el vídeo y quiero verlo un poco pues a ver como funciona lo está llevando aquí con en pure saiyan ¿no? y demás con lo que es la lider skill del goku god vale y quiero verlo un poco como funciona o sea viéndolo un poquito por aquí esto seguramente lo veamos en directo el choque es 8.200.000 sin transformar vale ok 8.200.000 hacer un adicional no a ver los básicos donde tirar superataque vale le voy a dar para adelante para verlo un poquito más aquí claro que nos estamos enfrentando contra un Wicked Blue Line que es lo del evento de Metal Cooler vale aquí en rato hace un guerrero de clase baja por el tema de lo de la pasiva que lo está llevando y tal y a ver aquí un poquito el daño hemos visto antes 8.000.000 ¿no? espera un momento creo que me ha adelantado demasiado ah vale se ha lanzado primero el primer SA 10.500.000 a ver 10.500.000 10.500.000 ok claro aquí no estamos incrementando nada del ataque vale perfecto es que es esto el llevar el guerrero de clase se baja a mí no me termina de convencer mucho lo puede transformar no sé si lo va a transformar lo transforma ok y vamos a ver un poco el tema del daño lo está llevando con Tora para el sub para el sub bueno Tora se podría llevar también otro de los que no he tenido en cuenta que se puede llevar 631.000 creo que ha pegado no mucho superataques lo que estamos viendo en el vídeo y a ver un poquito el daño 13.000.000 ok ahora puede lanzar varios adicionales el cual pues en este caso uno por vale no lo lanza y vale perfecto 14.000.000 ok o sea no lo veo tan mal sinceramente pero no me convence mucho los condicionantes que tiene de la pasiva de guerreros clase baja eso no me no me mola nada sinceramente gente vale 14.000.000 ok bueno ahí ya lo han matado no sé si podemos verlo aquí un poquito más transformado y tal aquí lo han dejado lo han dejado bastante rip la verdad 19.000.000 esto porque está llegando tantos millones ahora mismo aquí ah vale por el ah claro por el tema de todo el support que está recibiendo ahí evidentemente claro por todo el support pero bueno gente eso sería por ahí en cuanto un poquito lo de lesa de bardock seguimos viendo cositas por aquí que esto ya dentro de poco lo vamos a tener porque tenemos anunciado el mantenimiento vale que lo hemos estado viendo antes lo del tema del mantenimiento que son bastantes cosas que las podéis ver resumida en el vídeo que hemos subido de todo vale en cuanto a la mecánica y demás el esa el super esa del Goku's PS3 bueno la posibilidad de que tengamos la versión esta también que estamos comentando la 5.18.0 en la versión global aquí explica un poquito el por qué hay una probabilidad muy baja Rick vale de algunas veces pues ha puesto algunas cositas referentes pues al tema descarga datos aquí el serio le lo comenta también de que la hipótesis no es estúpida de que en realidad la 5.18.0 está bastante avanzada y también la posibilidad de que la siguiente versión la 19 en la parte posterior y que tiene la impresión de que servirá como una versión sincronizada no sé si esto lo van a hacer para el día de desayunas pero bueno hay una probabilidad de que lo tengamos ojalá ocurra esto y lo tengamos porque sería bastante interesante ver también para nosotros lo del super esa para la versión global vale ya que van a juntar versiones pues está la probabilidad ahí como comentan estos dos chicos ¿no? y luego pues bueno dentro de poquito analizaremos la unidad del R. Gohan del Ki Gohan ¿vale? gente y la veremos un poquito en showcase para que la sepáis que tenemos la campaña legendaria dentro de poco y con eso terminamos el vídeo dejad por comentarios vosotros lo que pensáis de Lisa de Eduardo no olvidéis suscribiros dejarle ahí adiós R. Gohan R. Gohan R. Gohan R. Gohan